Ya se encuentra lista la Visión País 2050, insumo que será entregado a todos los candidatos presidenciales para enriquecer así sus planes de gobierno. El documento completo de la Visión País 2050 fue entregado este jueves por la comisión encargada a la presidencia de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Hemos construido la Visión País con el resto del sector privado en alianza con otras asociaciones, otros gremios para poderle presentar a los candidatos a presidente la visión, la ruta que consideramos debe seguir el país para el año 2050 lograr ese desarrollo sostenible. Durante los CADE regionales y el CADE nacional se presentarán a los candidatos presidenciales el documento que busca lograr un desarrollo inclusivo del país. Hemos entregado ya las visiones regionales a los candidatos, es decir que hay propuestas para las distintas regiones como los puertos, el tema de lo que requiere Colón, lo que requiere Azuera en agro, lo que requieren las comarcas, Darien ha sido incluido. Empresarios aspiran que este informe se convierta en la hoja de ruta de quien resulte ganador en las elecciones generales del 5 de mayo próximo. Jessica Tazón, Econews.